ya una de cancha que tenga que tenga de la miniatura pero una cancha que tenga montaña o sea cerros al costado lo hace completamente distinto como se escucha la banda pero no puedo verla casi papá no hay huequito para ver la tribuna la gente 28 partidos que no pierden 25 madurar es aceptar que un empate de visitante es un lujo es madura nuevo día en salta la linda y hoy vamos a hacer la razón principal por la que vine a esta provincia en esta fecha particular el calor creo que está más soportable que nunca de los días que estuve y bueno toca ir caminando a la cancha bien que es bachera la oficial hoy queda toca ir a la cancha solo hace mucho no es todo un ritual y sobre la cancha es por qué ustedes me entenderán que va a la cancha solo me entenderá cómo es ahí arrancar y más si es de visitante no en este partido no hay visitantes pero bueno al hacer contenido uno puede conseguir alguna que otra entrada estoy muy entusiasmado de conocer el gigante del norte el estadio de que tengo para decir de eso que yo la última vez que viene a salte me quedé fue en el 2021 y gimnasia y tiro de salta no es gimnasia y tiró gimnasia y tiro de salta estaba en el inframundo de las categorías del fútbol y de repente este año nos toca acá dije no como creció me acuerdo que un chico me había regalado una casaca cuando viene que me ha dicho que estaban pasando un mal momento pero ahora está en el nacional ven la segunda que bien por gimnasia y tiro pero bueno hoy tenemos que ganar gente tengo como cinco cuadras y seguimos hablando un poco más más adelante quiero hacer una recomendación one's bet es el mejor sitio de apuestas deportivas y lo demuestra hace más de 10 años porque es el mejor porque paga las mejores cuotas tiene las mejores facilidades para depositar y retirar pero sobre todo tiene las mejores garantías loco las mejores garantías para que vos apuestes tu dinero con seguridad siendo asocia de un montón de ligas clubes y empresas que las puedes ver en cualquier evento no lo habrás cruzado en todos lados además utilizando mi código maurone 23 vas a tener hasta un 120 por ciento de incremento en tu primera recarga como bono de registro adicional para que empieces con todo recordá que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo con responsabilidad porque la ludopatía no es un juego y por supuesto es solamente para adultos gimnasia y tiro como le gusta cómo le gusta decirle el albo o millonario el albo yo soy almirante brom pero bueno que es un buen partido no hay hermano dale papá ahora todos los clubes de salta como ven este está en un barrio es el único que está en un barrio muy muy bueno cerca de shopping y bueno parece lindo lindo las las adyacencias adyacencias del estadio son bien ahí bien colonial edificio nuevo está está realmente prolijo hay un rimas un rimas a una cuadra de la cancha bueno gente de camisa y gente de camiseta así es si son los alrededores de la cancha bien lo que es el estadio entré al estadio gente miren qué bonito qué bonito estadio las plateas guay lo veía mi amigo las plateas son bien antigua pero miren qué lindo qué lindo que se ve re raro re ya una de cancha que tenga que tenga de la miniatura una cancha que tenga montaña o sea cerros al costado lo hace completamente distinto ya roban con eso ya es un estadio que tiene cinco puntos arriba pero después es una cancha que conserva como el pueblo mirá los muchachos de brón ya calentando conserva el pueblo con bien lo que son miran hay como plateas ahí y de este lado hay otro tipo de plateas creo que acá se ve mejor pero bueno muy lindo estadio elegirán seis tiros el club más coqueto de salta y bueno lo logramos llegamos tin escuchame hinchas de gimnasia de tiro como tú te decirle el algo o el millonario el algo siempre largo quién es el rival y pasa que son tres acá en salta y pero gimnasio el mejor primero dos veces eso quería hablar pero viste que hace dos años viene acá y estaban en el infierno sí qué pasó en el medio bueno la gestión de ahora hizo muchas cosas cambió totalmente pero pongan en la presidencia loco te levanta el país es la última te molesta que sea que le digan el club más cheto de salta esto y los tres salta y en nadie hermano muchas gracias vamos a ver si puedo grabar un poco la hinchada de ellos que es lo más divertido no antes de saludar un amigo muy martes pobre la gente le tocó es feo porque la gente trabaja y después dice no no llegan a la cancha no sé que volver pero también jugar un martes a las otras tardes te arruina y bueno ya estoy en la acá está el bufé mire después vamos a comprar algo que linda la cancha y acá se escuchan los bombos mira vamos a buscar porque el que le gusta la tribuna le importa un carajo si suenan bombos sin trompeta quiere estar ahí casi papá todo bien todo tranqui muy buena la casaca de ellos pero acá entra la clase a de salta es un hueco acá no puedo creer que en el hueco tiene que haber un hueco como se escucha la banda pero no puedo verla casi papá no hay huequito para ver la tribuna a la gente ni un huequito no hay vamos a ver si nos vamos a meter acá no puedo creerlo no puedo de la banda bueno pero se escucha ahí y acá los choris a aguantos salen casi papá cuánto valen los patis dijo más música de todas las canchas es la mejor sonora no es bueno algo que que si es particular para mí de de gimnasia y tiro es que jugaron en primera dos veces en los 90 o sea real acá vino boke river realmente eso te destaca no ahí me presto yo a que me vuelvan locos que somos vírgenes de primera y todo lo que pasó el año pasado y que pechamos pero es una realidad si tuviste en primera la vida se hace todo más fácil pero bueno vamos a sentarnos ubicarnos y vamos de partido es una cosa increíble ir a la cancha del planeta que juega el mirante brón y cruzarse siempre a la mamá y más grande que yo pero no te conoce ahí siempre estás muchas chicas por suerte ahora pero pero el año pasado qué recuerdos tenemos de la de un recuerdo de todos tus años un recuerdo que tengas así ahora que te venga el recuerdo más emocionante fue en tucumán siempre digo lo mismo 91 92 que estuvimos al pasito pero pero córdoba no está al día sí pero córdoba como le digo a los más jóvenes que ojalá todos los años lleguemos a estos finales porque yo espero 30 y pico de años para volver a vivir la entender es una historia fallida esa no está mal escrita mal escrita final club atlético salteño y que después ha gustado no porque allá donde se ven las montañas desde desde aquella parte de aquel sector se realizaba se practicaba la disciplina de tiro entonces por eso ha gustado no el nombre a gimnasia tiro de salta la data que tira Christian un animal parece gimnasia con todos ustedes el conjunto del yagi forestilo que quiere acercarse a la punta del cajón me contó un pajarito que acá en general se tiro en una parte de por allá van a hacerle mostaza van a hacer un medio shopping al estadio y mucha gente está en contra para que yo te voy a favor de esas cosas empezar a hacer un estadio shopping queda peor es lo hace más pro banco banco al final se tiene que pongan ahí los comentarios partidos que no pierden 28 partidos que no pierden 25 victorias y 3 empates hoy le ganamos hoy rompemos rompemos la racha yo subimos de 0 a 0 acá en la china lo digo hoy le voy hoy rompemos la racha no 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 yo buen partido no voy a analizar fútbol acá pero tenemos un buen equipo tengo mucha más fe en la humanidad que el equipo que llegó a la final del año pasado que era horrible ese equipo y estos pibes me dan esperanza en el corazón con este 0 a 0 yo me voy sin cervical sacándole una pata encima atacamos, nos damos el lujo de atacar de visitar, eso es un lujo, vamos a probar otra vez Buse, está habilitado, atención remate de zurda, en salta, allí va Buse en salta, allí va Buse bueno, están cagando los pelotazos en los últimos minutos, madurar es aceptar que un empate de visitante es un lujo, eso es madurar, creo que maduré, pero esto me da mucha gracia, la gente de abajo lo puntea le dicen cosas como porteños, cine, chiquitapia, no son nada, que se yo, y si supieran que el mediante uno es de los menos porteños que hay en el mundo, pero esa confusión está en todas las canas vamos, pibe, nuestra aquí en salta, se ha terminado el partido amigo, nos vamos conformes 10 puntos y podríamos haber ganado también, 10 para 20, sí, pero madurá cuando no podés ganar, algo te tenés que subir cuántas veces fuimos, cuántos nos fuimos con el culo roto, cuántas veces ¿cómo la viviste? creo que jugamos un buen partido amigo, la verdad me gustó el equipo una nueva cancha, ¿ya habías venido acá? no, no conocía hermano, la primera vez siempre es lindo, ¿no? conocer una nueva siempre es lindo conocer un estadio nuevo, conocer gente nueva, conocer la provincia, disfrutar qué paz que tenés, envidiable nos volvimos a casa con un puntazo y saben lo que me pasó después del partido se atrasó el vuelo una banda, como 4 horas, así que me puse a editar para los que me están siguiendo saben que estoy hecho mierda a la cervical así que tuve que editar parado y con un cuello ahí rotándolo pero fue excelente, muchas gracias a toda la gente de Ginesia y Tiro que me trataron bárbaro, y espero que les haya gustado fue un blog cortito pero lesionado y todo, salió algo lindo puntazo y nos vemos en la próxima con un nuevo video